El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que dará a conocer las empresas que tienen los 107 contratos para explotar petróleo en tierras y aguas profundas e informar cuáles sí están produciendo. De los 107 contratos hay como 40 que se dieron para aguas profundas, a particulares, a empresas extranjeras. ¿Saben cuánto han invertido? Cero. Quiero poner aquí en pantalla cómo van, quién es quién en la inversión, en la exploración, en la producción de petróleo de las 107 empresas.